Con el Domingo de Ramos, la Iglesia Católica da inicio a la Semana Santa y es por ello que grupos de teatro como Los Amigos de Jesús realizan actividades para conmemorar la semana más intensa de oración y reflexión para los cristianos. Decidimos formar lo que es un grupo de teatro que diera a la comunidad de Panamá Vivo que tanto lo necesita este ambiente cultural que necesitamos cada día por encontrarse en nuestra comunidad hundida por al menos en mil cosas como droga y peleas. Esto ha traído a que la Semana Santa en nuestra comunidad la haya aceptado casi el país entero han venido aquí a ver esta Semana Santa realizada por los mismos jóvenes de la comunidad. Así que esta idea surgió de esta manera para darle a todos un momento de reflexión porque los actos llevan a eso. Este grupo de teatro extrae jóvenes desde los 3, 4 años desde que comienzan a caminar porque los impulsamos desde chiquitos a que sean ángeles y de ahí ellos se van encaminando hasta que ya cuando están un poco ya más grandes 15, 12 años ya pueden ya representar algún papel. Creo que la Semana Santa para los panameños ha de representar en primer lugar tener una experiencia del amor de Dios y de esa experiencia es una invitación a que podamos hacer un alto en nuestra vida a descubrir qué sentido tiene nuestra vida incluso yo iría más este momento de reflexión para preguntarnos estoy gastando o malgastando mi vida La Semana Santa es una oportunidad para que nosotros podamos detenernos a experimentar que lo más grande que puede tener una persona es la experiencia de sentirse amado que nos quedamos en el momento en la vida Gracias.